Usted no está solo. ¿Sabe usted que todas las mujeres son en riesgo para cáncer de maná? Incluso si usted es joven, saludable, hacer ejercicio y no tiene una historia de familia de cáncer de maná. Nadie está solo. Nadie sabe que lo causa, pero si lo encuentro y trato temprano, usted tiene una oportunidad buena para sobrevivir. No estamos solos. Necesitamos hacer Adelie Thalman y Nama Grandma. Sea un salvador y ayude a propagarse la noticia. Tú no estás solo. Nadie está solo. No estamos solos. Usted no está solo. No estamos solos. You're getting away with what I feel with you. You, you. You're getting away with what I feel with you.